El mar 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 aferran a la vida. El mal no distingue género, religión ni edad. El empleo de toda medicina conocida es inútil y los esfuerzos para obtener una vacuna no dan resultado. El suministro de drogas y sedantes a los enfermos parece ya la única vía para mitigar el dolor y el sufrimiento causados por el mal. Apenas tienen conciencia de sí mismos, pero siguen luchando. Pese a todo el empeño, pasado un mes desde el inicio del contagio masivo y tras una indescriptible agonía, los enfermos empiezan a morir. Pero un rayo de esperanza va a surgir del modo más insospechado. En un recóndito laboratorio al sur de la selva negra, trabaja el genetista Viktor von Braun. Sus teorías fueron tildadas de antinaturales y la comunidad científica le condenó al ostracismo total. Von Braun ha investigado desde entonces el cruce de especies animales diseñadas en su laboratorio, así como sus posibles aplicaciones terapéuticas. El gobierno desbordado por los acontecimientos de los enfermos, recurre el genetista para hacer frente a la epidemia. Von Braun se centra entonces en la búsqueda de una cura del mal a través de una de sus neocriaturas, una nueva especie concebida para ayudar a los enfermos del devastador síndrome. Lo llaman smare, en español quimera. Se trata de un animal creado a partir del cruce de laquelonias midas o tortuga verde, el irudo medicinalis o sanguijuela medicinal y el timón lepidos o lagarto celado. La cría en laboratorio permite controlar la evolución del huevo y acelerar su formación asegurando el éxito en el 90% de los nacimientos. El animal es capaz de fusionarse con el individuo a través del pecho desnudo y succionar su sangre. Después, la quimera absorbe los componentes víricos del plasma y lo devuelve limpio a su portador original. Las imágenes provenientes del archivo personal de Von Braun nos muestran una de las primeras intervenciones experimentales con la quimera. El animal, adherido a la piel del paciente, realiza su tarea a la perfección. La operación parece un éxito, pero la quimera, infectada ahora letalmente por el virus, fallece a los pocos minutos. La cura consigue disminuir sensiblemente la sintomatología del enfermo. Se ha comprobado que con tres curas consecutivas, los afectados por el mal de Schneider pueden ampliar su esperanza de vida hasta diez meses. Lamentablemente, aún no hemos dado con una cura definitiva para evitar el mal, e igualmente no hemos conseguido eliminar el síndrome del aire. Pero sí sabemos cómo prevenirlo y cómo convivir con él. En la imagen, una familia nos muestra que el día a día del hogar no tiene por qué variar por el plan de medidas preventivas aprobado recientemente por el gobierno. Sí, quizás las mascarillas sean algo incómodas, pero no van a impedir la lectura del cabeza de familia, los cuidados de la madre o el juego del niño. Recuerde, lo importante es vivir, y ahora sabemos que es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!